Intro Buenas chavales, soy Trevor Y en el video de hoy gente, vamos a estar jugando con un brawler que hace muchísimos meses que no traigo al canal Prácticamente un año, y que además en mi opinión tiene la mejor ulti de todo el juego De todo Brawl Stars, y ya lo llevo diciendo durante un año o dos Entonces si me seguís de hace un tiempo en Youtube o en Twitch, ya sabréis perfectamente de que brawler estoy hablando, ok? Así que además hay mapas bastante buenos para ella, no para él Que es vato wey, que es vato, ya lo sabéis todos, ya lo sabéis todos chavales Pues eso, tenemos este mapa de balón que es literalmente god para este brawler gente Un mapa donde también era god y se solía jugar muchísimo, era palco central, pero ya no está en rotación gente No sé si os acordáis que era como un cuadrado así, en plan un cuadrado así de hierba Bueno yo creo que si os acordáis chicos Y luego tenemos este mapa donde se puede jugar, pero este mapa no me gusta, no me gusta este mapa Muchos murieron pibes, fuera, 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 quita Duerman y bombardena Mordeus, no, broma, 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 broma Así que si chicos, el brawler que estoy, que me estoy refiriendo es Edgar ¿Por qué? Porque tú te tiras gadget, cargas ulti, brrr, brrr No, es broma, es broma, es broma El brawler que estoy hablando gente, es nada más ni nada menos que ¡Emeri! 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 ¡Tengo el juego en francés! ¡Tengo el juego en francés! ¡Bombardé en Francia! Que no, que no, que no, que eso también es broma bro Pues si es Sandy, pero yo creo que para que sea la mejor ulti del juego Si que tienes que ir, en plan, con una estrategia definida Con un equipo, en plan, si vas con randoms en 200 copas No va a ser la mejor ulti del juego Pero en 900 copas, con un combo de control O en competitivo, o en diga estelar y tal Una ulti buena de Sandy Con estelar de daño Que no solo te da visión en arbustos Sino que también cortas curaciones Y tal, con un combo definido Es sin duda, en mi opinión La mejor ulti del juego Es que te da un control, una presión de mapa Increíble, pero bueno, el brawler está balanceado De hecho, está un poquito O sea, fuerte no está Ni roto, ni muchísimo menos Así que vamos a ver si podemos ganar todas las partidas Aunque, bueno, no está mal el brawler ahora Tampoco está súper bien Pero al menos tiene la mejor ulti del juego, en mi opinión Así que nos vemos en partida, chicos Con Emery, 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 let's go Primera partida, mi gente Y ojo que no había caído Porque justo hoy han hecho el cambio De que el refuerzo de visión Ya no sirve en ultis de León Ni en ultis de Sandy Es decir, como que han nerfeado un poquito El refuerzo de visión Y si por algún casual el rival lo lleva No me detectan si estoy en mi ulti ¿Vale, gente? Así que cuidado Que esto es un buff muy indirecto A León y a Sandy, ¿no, chavales? Así que toca aprovechar el buff, gente Vale, cuidado con este surge Vale, muy bien Y el low va muy fuerte También en este mapa A mí me encanta jugarlo Sogram Es que mira, 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 mira Qué rico Sogram Qué rico Sogram Madre mía, Sogramcito Por favor, descansa Relájate un poco, nen Vale, le hemos dado ulti Eso es un poco Eso es un poco traumático Por nuestra parte Pero bueno Vale No para con los protips Este surge Esto ya sería partida, ¿eh? Pues sí En este mapa va muy bien jugar Sandy Así que si hay algún main Sandy Viéndome O alguna persona que quiere subir De rango a Sandy O algo así Este mapita Os lo recomiendo Una barbaridad De hecho ya ganamos Súper mega fácil Vamos a jugar una partida más Con este ¡Epa! Ah, vale, vale Es que como tengo el juego En francés, tío Lo veo todo súper raro Guau, busca instant, eh Cuidado, chavales Porque estos serán buenos Yo creo Si busca instant Sí, 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 sí Les conozco, eh El Hisoka ese Me suena muchísimo De Liga Estelar Ojo Trop Trop Vigi Creature de la nuit Madre mía, madre mía Increíble En francés, brother Pero por qué juega con lado, tío Este pavo va muy loco, eh Ah, que va con ese gallo Yo pensaba que iría Con el de romper, ¿no? Vale, me está rusheando Pero esto qué es Esto qué tipo de broma es, bro Se muere, se muere, se muere Se muere, vale Perfecto, muy bien No entiendo muy bien Qué está haciendo este call Pero estos son buenos, eh No sé, no sé muy bien Qué están tramando exactamente, chavales Pero bueno Vamos a sorprender por aquí Buena kill Vale, bien, 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 bien Yo me quedo aquí Tin, uno, dos Perfecto Tres y cuatro Ya tenemos la ulti Perfecto Vale, pues de chill No hay ningún tipo de prisa, ¿no? Vale, creo que voy a tirar Una ulti súper agresiva, gente Para molestar muchísimo al rival Vale, es que mira Aquí no se pueden curar Les tenemos visión Es una barbaridad, bro Vale Buah, no paro 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 Vale, yo creo que esto Debería ser efectivamente Call, 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 call Call Trevor Estoy en mi prime, chavales Let's go Vale, muy buena A ver, lo de jugar cold A ver, yo creo que este hombre Será main cold Será muy bueno Pero claro Jugar cold aquí Al menos que se ponga el gallet De romper, ¿no? Y rompe todo eso Y al menos como que tiene El lado más abierto Vale, cuidado, ¿eh? Chicos Que aquí Sokram está bastante En la miseria Vale, vale, vale Yo tengo ulti En un tirito La tiro por aquí Le duermo como a mi primito Main Edgar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que vienen con todo Vienen con todos estos chavales Me he comido aquí Una buena ráfaga Vale, muy buena Kill del panarrezco Está tragando ulti Mira, mira, mira Como patina sobre hielo Pero, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Yo creo que echaba de menos Ahí en su infancia Cuando iba con su abuelo A patinar sobre hielo Y ha dicho Wow, voy a recordar Esa infancia Vale, yo aquí también He recordado la infancia De cuando me ralentizaba Mi padre con la chancla Y me metió ahí En la ulti de Sandy Muchísimo cuidado 1-0 A ver, estamos bien Deberíamos de ganar La partida fácil, ¿no? A ver, voy a poner este fry Que para algo lo compré Mi gente Cojo, rezco Está en su prime Este chaval, ¿o qué, bro? A ver, no, no, no Uuuh, está bien Está muy bien jugado, bro Vale, tenemos una ulti Una ulti Ya me voy a esperar Justo aquí Porque es que cubre Cubre todo el mapa, ¿eh? Literalmente cubre todo el mapa No vamos a tirar Buah, ya está de 3 tiros fuera No vamos a tirar gadget Cuando está en la ulti Con la estelar de daño Porque como que le despiertas, ¿sabes? Con la... Con el 100 de daño continuo Eh, le despiertas Pero bueno, lo hemos malgastado Le he dado a mi novia No sé muy bien Que ha hecho mi novia Para que la tenga que dormir Pero acabamos ganando Bastante fácil Y me gusta mucho El combo que llevamos ¿Por qué? Porque Sandy sufre contra tanques Obviamente, ¿no? Porque no tiene mucho DPS Pero tenemos a Low Oh, 7-1 Qué animalada, ¿no? 7-1, mira, like, like Deme like, deme like, deme like No, yo quería mi like de fuego, loco Vale, muy buena partida La verdad, chavales Con estelar incluido Y, eh, pues eso Tenemos Sandy Que sufre contra tanques Pero luego tenemos a... A Low Que va muy fuerte en este mapa Acompañado de Rico también Que está súper mega bien Así que vamos a jugar a Emery Lantern Lantern Vamos... Opa, busca Instagram otra vez ¿En serio? Y la vamos a ganar también O ya sería pasarse, ¿no? No se ven nombres Uff, esta se puede perder, eh Esta yo creo que se palma Porque es Rico contra Rico Pero luego Bell Le gana a Low Porque tiene más rango Low sufre muchísimo Contra Selly Porque ahora la Selly Está rotísima Y es que imposible Que le dé el Low Porque el Low Es uno de los Brawlers Que cuesta más dar tiro Y la Selly esta Que parece que se haya tomado Esteroides O... O... O Speed No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, a ver Sandy contra Selly Me gusta el matchup, eh Hostia, qué buen tiro de la Bell, brother No me digas eso, tío Vale, 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 vale Estamos bien, eh Yo tengo prácticamente la ulti ya, chicos A ver Uff, tiene ulti Yo creo que la va a tirar de Predic Por eso me alejo, eh Quizá la tira de Predic Vale, se la tira mi compa Qué bien, Socrate Es muy bueno este pana, eh Vale, vamos a ir al gol Vamos a ir al gol Vamos a ir al gol Y ya está Así es simple Ojo, ojo, ojo Ojo al dato Ojo al dato Que esto está siendo histórico Este vídeo de momento, eh Vamos a meter esto por aquí Es muy buena esta ulti Es que, claro Nos da visión Nos da de todo Nos da cortacuras Es que va muy bien este ulti de Sandy, ¿no? Vale, cuidado Buah, me están aquí dando bien, eh Me están aquí dando muy bien Voy a dormir a este chaval Pero se licolada, se licolada Se licolada Oh, vale Me ha tirado ulti para uno de vida Socram, si defiendes esto Es que me caso contigo, tío Oh Oh Que buena Que buena Socram, loco Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Vale, un momento No, no me mates No me mates No me mates No me mates No, vale Ok, perfecto Hostia, pero la ha reventado Al pobre Socram, eh Casi que prefería morir yo, tío Vale, cuidado, eh Estamos en una situación Que no me acaba de gustar, eh No nos da la marca Cosa que es muy bueno Para nosotros Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se complica, eh Metemos Hostia, claro Me hace el combo letal, eh Me hace el combo letal Vamos a dormirle Vamos a cargar una ulti Está muy low Que buena Socram La encerramos Como unos auténticos fuercos Como unos auténticos cerdos Aquí, brother ¿O qué, bro? Vale, voy a esperar Esta ulti es bastante a mi novia Ulti por aquí Para ir ciclando ¡Wow! Que buenos tiros, eh Vale A ver Voy a intentar Pam, pam, pam ¡Wow! Que buena Quiero morir, eh No, no, no En verdad no En verdad no Ya que estoy sobrevivo Vale, que bien Ya está Esta partida se gana Y estos yo creo que estarían Pusheando rango 35 Le mato de 3 tiros ¡Ojo con Sandy, eh, gente! ¿Esto qué broma es, tío? Sandy para gemas Y para traco Cuidado, eh Porque la bufearon No, le bufearon Que es vato Lo bufearon hace Hace dos cambios de balantes Si no me equivoco ¿No? Le subieron un poco el daño Si no me equivoco Y ojito, y ojito, y ojito Que Sandy va fuerte, eh, chavales Así que nada Ganamos Les ponemos aquí El spray de la sal Para que se piquen un poco Perdón que te sal ¡Pique! Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Eh, esa defensa ha sido histórica Me llevo estelar Vale, le ganamos Oh, le dan like a Sally Pues mira, le doy like yo también Al menos para que sea like de fuego Yo que sé, chavales Vale, vamos a ver si van muy altos de copas Uff, 1116, eh 1116 Era bastante alto Que estarían puxando rango 35 Trofees max Sí, tiene rango 34 Pobrecillo, eh Vale, pues vamos a jugar Emery Energis Energis Emery Eh, el otro se llama Emery Ensomeller Oh, oh, oh Qué barbaridad Qué barbaridad Venga, bueno Vemos en partida, mi gente Let's go No paramos, eh Chavales Tengo malas noticias, tío Redco se ha tenido que ir Pero estamos con el grande de caos Con el calvo asqueroso Let's go, let's go, let's go Partidita, eh No son malos el rival Me suenan de Liga Estelar De que tengan maestro y todo eso Así que cuidado Estamos contra una Anita Yo creo que entre Anita y Sandy Yo creo que gana Gana Anita Sinceramente Yo creo en plan Son dos Ah, vale Pensaba que tenía oso Pensaba que esa animación Era la del oso Como que ha disparado Bueno, ha sido algo turbio Ha sido algo turbio Vale, perfecto Ojo, ojo, ojo Sí, 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 sí Y mi madre es calva Y la mujer de Lionel Messi Si tú haces eso, chavales Pabila, brother Vale, ya sabéis Sandy El protip que puede hacer, ¿no? Para marcar O sea, se activa el gadget Eh, chute Chute básico con gadget Y ya está Eso es lo más imparable De todo el juego Es asqueroso Ese combo, ¿no? Así que empezamos reventando A ver, ya estamos Con el grande de Icaos Jugador profesional La verdad que si yo pierdo Alguna partida con él Significaría que soy un manco De tres pares de pelotas ¿No? Quizá mi último ha sido Epa, ese segundo básico Un poco raro Pero muy bien jugado por parte Madre mía A ver, a ver, a ver Me tienen de hijo, ¿eh? Me tiene de hijo la pena Y me ha dado cada básico Que lo sigo intentando encontrar Pásamela, pásamela Pásamela, pásamela El gol rata, el gol rata El gol rata ¡No! ¡Qué asco da eso, tío! ¡Qué asco da eso, bro! Es imparable Y mira que no me lo merecía A ver, pero vaya jugada Destacada más, más caca Juega destacada mía Pero si ha sido la peor jugada Que he hecho nunca estelar Bueno, vale Yo, yo me callo 0-2, 0-3, 0-2 Ha hecho el rival, ¿eh? Bastante protip Y ahora vamos a ir a Vamos a cambiar de modo de juego Por el que se encuentra Aquí abajo de Nouveau Vamos a darle, chicos Yo ya sé cuál es Porque lo he visto en una web Brawl Stars Y aquí yo creo que podemos Padrear con Sandy una locura Así que vamos a darle Zona reservada Zona restringida Perdón, que lo he traducido mal Y vamos a jugar aquí Un par de partidas ¿Vale? Aquí el refuerzo de velocidad Lo queremos Quizá para jugar A ver Yo creo que no Yo creo que no lo queremos, ¿no? Quizá para ir por la derecha Pero un poquito más Así que vamos a darle aquí Se pone el low otra vez Yo voy a poner a Sandy Co Emegico ya, perdón Y vamos a darle Vamos a darle, mi gente Let's go Vale, mi gente Tenemos partida Cuidado que llevan un combo Bastante bueno Penny que está muy fuerte Barley que los throwers Se juegan bastante en este mapa Acompañado de poco Así que vamos a ver qué tal ¿Ok? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, tenemos a Penny Vale, ya como que le hemos ganado Todo el terreno Y aquí ya estamos súper bien Colocados, eh, mi gente Vale, denme ulti Vale, estoy solo Voy a ir pillando zona Voy a ir pillando zona Voy a ir pillando zona Mientras cargo ulti Vale, me curo aquí Con el refuerzo de salud Que es mi refuerzo favorito De todo el juego Qué troleada Amiguito mío Barley Y aquí tiramos esto Tiro esto para ir ciclando Esta ulti no ha sido la mejor, eh Tampoco la peor Porque mirad, 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 mirad Todo lo que me permite hacer Pero tampoco la mejor ha sido ¿Ok? Así que estamos reventando bastante Vale, este mortero Para tanquear un básico de Sandy Que ha sido bastante protip Yo me curo Dejo que Chaos lo rompa Y ahora creo que voy a irme ya por aquí Vale, no voy a pillar Vale, esto lo voy a tirar aquí Ahora otra ulti para seguir ciclando Seguir ciclando Seguir ciclando Seguir ciclando Y aquí muero Pero aún así lo que estamos haciendo Es una locura Una barbaridad Y esta partida Que ya debería de estar ganada Aún así no vamos a cantar victoria Que zona restringida Es el típico modo Que la Penny Se pone un buen mortero Que no podemos petar El Barley Pilla presión y todo Y ya no vuelves a entrar En el medio del campo En toda la maldita partida Chavales Así que vamos a seguir por aquí Voy a tirar otra ulti aquí Aquí estoy muerto Pero aún así buena presión Por mi parte 69% Casualidad no lo creo 70, 71 Vale, va, va, va Estamos bien, eh Lo malo Que me queda mucho Para cargar otra ulti Muy bien jugada ahí Por parte de mi equipo Otra ulti del grande Y el padre de Sokran Eh, bro Se me complica, eh Se me complica Se me complica Eh, po ¿Qué ha pasado? Le di No sé Tendría que verlo repetido Pero aún así Tiene pinta de que ganemos la partida, eh Pero madre mía El poco La que me ha pegado aquí Qué pesado Es que cuidado, eh No está ganada esta No está ganada Yo creo que voy a meterme por aquí Que Kaos Me limpie Kaos Pasa tú delante Pasa tú delante Vale, yo creo que no sabe Que estamos los dos aquí No lo sabe, no lo sabe Ha sido muy buena jugada por mi parte Ha sido muy buena jugada por mi parte Vale, conseguimos Pero es que Ojo que se complicaba la partida, eh Por momentos Vale, muy buen game Muy, 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 muy buen game Y es que, os voy a ser sinceros Chavales Me ha costado muchísimo grabar una partida buena De zona restringida Porque es que salía gente Con, sin ánimo de defender Pero muy mala En plan, un dynamic y un frank Luego un tick Un poco Luego este pavo que se ha dejado ganar Porque te dejas ganar, brother O sea, se ha dejado ganar En plan, ha sido Luego un mordis y un dynamic Así que vamos a volver a balón brawl Porque es que este mapa de gemas Me hace Me hace dormir Y qué irónico que estemos jugando Sandy Y vamos a jugar la última constante Favolillo Porque si la ganamos Lo dejaremos exactamente en mil copas Uno, cero, cero, cero Y nos vemos en partida Denle like Suscríbanse Utilicen código Trevor, chavales Ojalá busque instan Dale, dale, dale Sokram, dale Por favor, dale No va a buscar instan aún así Por favor Sokram, 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 Sokram Sokram, Sokram Me está dando ansiedad Me está dando ansiedad Dale ya duro Dale ya duro Dale ya duro Busca instan Pero Sokram, hermano Qué ansiedad Yo creo que te has ganado haters Yo creo que te has ganado haters Busca instan No se ven los nombres Estos van en más de mil copas Así que esta partida Va a ser una muy, muy interesante Muy interesante Pero yo creo que El combo rival es mejor ¿Por qué? Porque una vez le gasten Los tres gadgets A A la Ya me rushea Ya me rushea Ya me rushea Cuando le gasten Los tres gadgets A Em Y luego a mí Ya no tendremos nada Para esa Selly Que como veis Es algo Es algo que no tiene Ningún tipo de lógica Ni de sentido ¿No? Vamos a intentar ayudar por aquí Nos llevamos esta kill Muy buena Ah No llevo refuerzo de velocidad Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil No llevo refuerzo de velocidad Gente Vale Aún así El salud está muy bien Pero obviamente velocidad En un mapa con tantos arbustos Pues es indispensable Vale Podríamos ignorar Podríamos ignorar al Al fan E ir a por el gol ¿Eh? A ver 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 Que se originaban ahí Vale Pues lo ha hecho muy bien La Selly Yo pensaba que sería capaz De marcar yo Pero no No hemos podido Gente Vale 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 Veremos 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 Que pasa Y que sucede Pero muy troleada Por mi parte No llevar Vale Muy troleada De la Selly Aquí Muy bien Sokram Ha gastado ulti Eso es lo malo A ver si tira una ulti A ver si tiene los huevos Que hacen falta Vale Muy buena Vale Y esto es gol Vale Ha chutado con ulti No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Cuidado Quizá Fang se tira de primeras Así que yo voy a quedarme aquí Un rato Vale Ulti de Sandy Ulti de Sandy Ulti de Sandy Que nos da visión Vale Aquí obviamente no puedo hacer nada Joder tío Madre mía bro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Muy buen equipo Nice Es que me ha dado mucha impotencia No me ha dado tiempo Ni a disparar Es que me ha dado tiempo Ni a disparar Un solo básico ¿No? Vale Pues yo encerraría Ostias chaval No me lo puedo creer Indefendible Porque me ha matado O sea No era que lo haya cubierto mal Simplemente me ha matado Y ya está Vale Cuidado chavales Cuidado 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 Eh Tenemos Ulti La tiramos por aquí Esta partida que está muy No No me lo puedo creer Vale Uf Vale Uf No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Dónde está la Selly? Chavales ¿Dónde está la Selly? ¿Dónde está la Selly? ¿Dónde está la Selly? Vale Está por aquí Obviamente Naste un muertísimo Tío Madre mía Lo que corre Esa chaval La gente Muy bien jugado por parte de Chaos En campo abierto Si que deberíamos de estar un poquito mejor Dos para uno Dos para uno Dos para Uno Muy buena kill Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me quedan dos gadgets Cosa que está de locos Para pum Dormir a los dos Perfecto Y despedir Despedir el No era mala Eh mi gente No era mala Eh Pero muy Buena Partida Mi gente Buenísima chavales Para despedir el vídeo Espero que os haya encantado Espero que hayáis disfrutado De las partidas Y tal Así que nada Muchas gracias Like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Chao Chao Brr